Ya va, ya va. ¿Qué hay con tanta prisa? Sí. Lo siento, no puedo ayudarte. Yo, en breve vas a ser excomulgado. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Puedo meterme en un lío si te ayudo. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Está bien. Me parece interesante la moneda. Vamos, deprisa. No hay mucho tiempo. Está bien, yo. El tiempo corre en tu contra. Ahora, vamos a ver la herida. Disculpa que esta vez no me ponga guantes, pero no creo que estemos para contemplaciones, ¿verdad? Bien. 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 Vamos a ver. Bien, voy a examinar. El corte, veré si es muy profundo. Vale. Ok, es un poco profundo pero no tanto. Esto. Va a escocerte un poco. Tengo que trabajar contigo mejor así que vamos a agacharte un poquito más. Ok. No me metas presión, John. Ya tengo bastante con atenderte. Ni siquiera debería hacerlo en estos momentos. En fin, vamos a ello. Sé que aguantarás. No me metas presión. Bien. Gracias. 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 Uno hecho. Sí. Sé que duele. Pero es algo a lo que tú ya deberías estar más que acostumbrado, ¿verdad John? Vamos por otro. Vamos a ello. Ok. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Gracias. Todavía quedan unos cuantos. ¿Cómo lo llevas? Contando los minutos, pues no son muchos los que te quedan, la verdad. Vamos con el tercero. Juraría que todavía te quedan un par más. No sé siquiera si me quedará tiempo, pero bueno. Vamos a ello. Ok. Gracias. 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 Listo. Ok. Voy a coger un poco de más hilo Aún te quedan un par de puntadas, John El tiempo previo Perdóname si mi pulso de hoy no es el mejor Pero como comprenderás, la situación no ayuda ¿Ok? Por cierto Ahora solamente quedan dos puntos Que no son de gran importancia Voy a tratarte en lo que me queda de tiempo La herida de la cara ¿Ok? ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Tú quieres seguir dándote los puntos? ¿Está bien? Todo tuyo Ahí tienes un espejo Gíratelo Podrás verte Mientras te voy a dar en la cara ¿Ok? ¿Qué por qué lo hago? Bueno Supongo que después de todo De todo este tiempo No me caes mal del todo Esta herida también está bastante fea Pero no va a dar tiempo de ninguna sutura Así que Así que Simplemente voy a pasar A desinfectarla Veo que no se te da nada más Darte puntos Supongo Que no es la primera vez Ok, esto también va a escocerte No sé No sé Sé que escuece Pero seguramente Eso que te estás haciendo En el hombro Duélamos ¿Verdad? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo te metiste en esto? Cuatro Cuatro Tres Dos Córdete al c... Bueno Supongo que romper el hilo con la boca también es válido Se acabó el tiempo ya No puedo seguir ayudándote Ahora nadie puede hacerlo Ni ayudarte Ni ofrecerte sus servicios Te has cosido bien Sé que estoy fuera de tiempo De todas maneras Yo no debería haber tenido aquí Así que ¿Qué más da? Tómate este par Sí, no estoy segura Tómetelo Te hará bien Llévatelas Total Digamos que yo ya En cierto modo me he condenado ¿No es así? Ok Hasta aquí Mis servicios contigo Simplemente puedo desearte Suerte Sí Yo también la necesitaré No te preocupes Sé cómo salir de esta Intenta de preocuparte de Cómo salir tú De lo que te espera ahora Ahí fuera Ahí fuera Todos estarán A la caza de tu cabeza Suerte Adiós yo Adiós yo No te preocupes Á видел No te preocupes Y Déjame Gracias.